Si iniciamos nuestro canal de YouTube para presentar la columna La Gula y el Arte con Bruno Claudio. Así es, bueno Tommy, hoy para hoy lo que te he traído es adelantarnos un poco a lo que se viene, los festejos del Día del Trabajador el miércoles que viene. Primero de Mayo. Primero de Mayo, en donde se honra esa gran, digamos, hoy... Qué jornada, ¿no? Sí, una jornada realmente movilizadora, no desde el hecho solamente gremial, sino desde el hecho intrínseco, ¿no? Que hoy está tan complicado, digamos, tanto el mercado laboral como subsistir y sobrevivir. Nosotros te vamos a tirar recetas tradicionales de cocina criolla para festejar ese día y vamos a empezar rápidamente... Bien, dale. ...dividiéndolo en etapas al día. Vamos a darte primero cómo vamos a empezar desayunando el Día del Trabajador. Mate con torta frita. Bien, ahí está, perfecto. Vamos a empezar con unos buenos mates que los vamos a preparar primero con, digamos, cómo se prepara el mate. El mate también tiene todo un culto, ¿no? En realidad, ahora que estamos, digamos, en un lugar, en Güemes, en Córdoba, dando servicios de mate, realmente vemos que es toda una ceremonia el hecho de juntarse con amigos, salir y tomar el mate en un lugar que no sea en tu casa. Es como que por ahí eso resulta extraño acá en la sierra decir voy a sentarme, vamos a merendar. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a tomar un té con torta, digamos, acá en la sierra. Sí, sí. Vamos a Villa General Belgrano a tomar chocolate o comer fondue de chocolate. Sí, por supuesto. O alguna de esas alternativas. En este caso, en Córdoba, lo que se suscita en el centro, en Güemes, es vamos a tomar mate con amigos. Bueno, sí, sí. Listo. Preparamos la infusión. En este caso, nosotros estamos acá en la sierra, podemos buscar nuestro yuyito. Está muy bueno ponerle tomillo. Por ahí es algo que no es habitual, pero ayuda muchísimo porque tiene muchas particularidades y propiedades el tomillo. Pero, aparte de aportar sabor y aroma a nuestra infusión, que el agua debe estar en 90 grados. Es el punto correcto de ebullición al que no debe llegar. Digamos, debe ser punto millote. Esto que ya hemos nombrado anteriormente, que es el agua previa a la ebullición, cuando empieza a hacer como pequeños borbotones, ahí se corta. Ahí está listo para no quemar la hierba y no generar, digamos, sabores y sensaciones que no son las de la máxima expresión de la hierba mate. Mate con amigos. Mate con amigos, exactamente. Vamos a preparar tortas fritas y vamos a hacer un dulce casero de pera rápidamente. En tu casa vos agarrás dos kilos de harina. Dos kilos de harina, le agregás un litro de agua, le agregás 10 gramos de levadura y le agregás 80 gramos de grasa de pella. Una cucharada de sal. A todo esto, la levadura primero la activás con un poquito de agua tibia, una cucharadita de azúcar. Vas a lograr la esponja. Tenés una masa, como si fuera para un pan casero, pero con un poquito más de grasa. Luego la estirás fina de dos centímetros cortas y freís en aceite o grasa. Eso es según, digamos, la preferencia de cada uno. No, aceite nomás, porque grasa deja mucho olor. Muy pesado, ¿no? Pesado el chancho de noche. Mucho olor queda en la cocina. Bueno, entonces vamos a freír en aceite. A los fritos los reservamos en este día lluvioso. Es ideal. ¿Cuándo no pasaba en tu casa atómica y decías hace frito, vieja? Hacete un frito, por favor. Hacete un frito que vamos a tomar mate. Qué bien. Así que bueno, arrancamos en la mañana, el Día del Trabajador, unos buenos mates con frito. Espolvoreamos con azúcar impalpable y bueno, obviamente, con algo dulce queda muy bien. Vamos a preparar rápidamente dulce de pera. Hoy por hoy, si vos querés hacerlo como un emprendimiento, como aumentar tus ingresos en tu casa, tenés la posibilidad de venderlo por frasco porque se cotiza muy bien el dulce casero. Eso, ¿no? Exactamente. Hay un mercado y yo creo que la gente está apostando actualmente a apoyar los microemprendimientos de una forma un poco más enfática. Bien. Porque, por ejemplo, la Feria Agroecológica de Río Ceballos tiene una oferta muy amplia de dulces caseros. Perfecto. Y está todo al alcance de la mano para sacar un producto en óptimas condiciones, tanto de manipulación como apto para el consumo. Muy bueno. Te podés agarrar y decir, por ejemplo, hoy un cajón de pera en una verdulería, pera pasada, machucada, que es la justa para hacer el dulce. Sí, hay gente que... Sí, 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 por supuesto. La podés comprar en 140 mangos. Ajá. Y son 20 kilos de fruta. Bueno, bueno. Es un montón, ¿me entiendes? Y esa fruta la podés pelar, separás, digamos, el centro que tiene la semilla, que con eso podés realizar una jalea, porque la semilla tiene un contenido altísimo de pectina, lo cual, esta pectina funciona como aglutinante. Ah, es verdad. Y ese aglutinante te puede dar un jarabe de pera que lo podés utilizar para el postre, lo podés utilizar como base para hacer una torta, lo podés tener en la heladera para hacer un licuado, lo podés tener para infinidad de preparaciones reservadas en tu casa. Pero en este caso tenemos rápido el tips de cómo hacer dulce casero para después envasarlo y ponerlo a la venta con tu etiquetita. Tomita Olava, dulces especiales. Qué rico, qué rico. Una nueva línea de dulces, largamos. Ya va, ya va. Bueno, entonces tenemos, agarramos los 20, por ejemplo, compramos 3 kilos de pera, ¿no? Si en el caso de que lo queramos hacerlo en cajón y guardar. Buscamos frasquitos con tapa, los reservamos. A los frasquitos primero le damos un hervor vacío. Un hervor, llevamos el agua más de lo que hace falta para el mate. Una esterilizada. Sí, una esterilizada en agua hirviendo. Bien. ¿Cuánto tiempo? Un ratito. 5 minutitos de hervismo que no haya la posibilidad de reproducción de bacterias. Bien. Reservamos, aparte, 3 kilos de pera. Sí. Sin el centro y sin la cáscara, lo mezclamos con un kilo de azúcar. Jugo de dos limones, dejamos en reposo durante 3 horas. Eso larga el líquido, llevamos al fuego. Y cuando llegamos al punto que se llama marcar bandera, que le decía la señora y el señor en la casa cuando hacía el dulce, que es que levantás la cuchara y cae el dulce que marca una bandera y cambia el color a bronce, está listo. Reservamos, reservamos que se enfríe, tenemos nuestro dulce listo, tenemos el frasco esterilizado, llenamos nuestro frasco a 3 cuartos de la capacidad, con un atomizador tenemos alcohol. Esculverizamos por encima con un poquito de alcohol. Tapamos, volvemos a la olla con agua caliente. Y ese le hacemos un proceso de pasteurizado. Ese proceso lleva aproximadamente una hora. Reservamos, cortamos una telita linda, decorativa, le ponemos una cintita, cerramos, dibujamos a mano etiquetitas, las pegamos con un adhesivo dulce para vender, para aumentar los ingresos de tu casa. Y para acompañar los fritos del día del trabajo, con el mate, con tomillo que vamos a arrancar la mañana. Vamos para el mediodía rápidamente porque ya comienza el camino del vermouth. Ya cuando arrancaste con el mate estás pensando en cocinar, ya estás cocinando. Ya estás pensando en el vermouthito y en el antipasto del mediodía. Ya estás ahí, claro. Vamos a agarrar y vamos a preparar con una rodaja de pan casero, vamos a ir al fuego porque vamos a estar haciendo fuego, porque vamos a preparar un guisito de lentejas. Bueno, dale. Un guisito de lentejas para el mediodía, hoy el día se presta. Y ese guisito de lentejas no sabe cómo va a quedar. Pero antes vamos a hacer una picadita porque justo va llegando gente, cosas, que cómo laburamos, que está todo hermoso, que cómo cuesta la vida, qué cara que está la nafta. Todos son trabajadores ese día, ¿no? Claro. Exactamente. Hay un par que son extras, digamos. Sí, bueno, pero caen lo mismo. Dobles de riesgo del día del trabajo. Caen lo mismo. Caen lo mismo, eso es lo mismo. Están con los nylon. Eso siempre caen, ¿no? De algún andamio caen. Siempre aparece alguno ahí mostrándole hilacha. Está bien, está bien. Entonces, ¿qué pasa? A ese también le vamos convivada porque es un día especial y estamos todos en... Me encanta que venga gente a casa. En convivencia de diversión, de pasarla bien, de compartir. Qué lindo, dale. Vamos con una brusqueta de antipasto, digamos, de picoteo de media mañana para tomar con un amargo obrero preparado con jugo. De medio pomelo, un chorrito de soda, un dash hacia arriba de la cascarita del pomelo. Un amargo, un amargo. Un amargo obrero para mí de mañana. Te digo un amargo porque hay de esos artesanales que hacen también en la feria. Exactamente. Ahí lo podés ir a buscar y son los bitters, ¿no? Sí, sí. Que son, entran el campari, entran el fernet, todo lo que llamamos derivados de las hierbas, ¿no? Eso, y algunos que se hacen artesanalmente, Bruno. Ahí, exactamente. He probado un fernet casero, orgánico. La verdad, qué rico. Sí, sí, sí. Y qué competitivo. Ya vamos a dar las marcas de todos nuestros amigos que nos escuchan y que son muchos, sabemos que producen. Son muchos, ahí artesanos del beber. Artesanos del buen beber. Qué rico. Bueno, un amargo a esa hora, ¿no? Un amargo obrero a esa hora. Dejemos el termo acá. A las 11.30 es lo aconsejable. Ya dejamos el termo. Preparamos así con el jugo de pomelo, con un toquecito de soda. Sí. Lo tenemos ahí listo, cuatro vasitos porque están los muchachos, compañeros del laburo que van a venir, o la familia. Ahí, a la señora le invitamos, ahí a la compañera, a la compañera le invitamos también un amargo ahí para que no relinche. Y entonces agarramos y vamos a preparar unas brujetitas. Estamos prendiendo el fuego para hacer el guisito de lenteja, lo vamos a hacer en el asador, ahí con la leña. Vamos prendiendo el fuego porque estamos con el lluvioso bajo techo. Tenemos una buena olla de fierro reservada, pero vamos a cortar cuatro rodajas de pan de campo. Sí. Ah, muy bien. Vamos a agarrar y vamos a tener una morcilla. Sí, acá trajeron, sí, sí, sí. Una morcilla la vamos a cortar en frío, que se pueda cortar prolijamente con un muchacho bien afilado. Sí. Vamos a tener repollo, repollo blanco. Bueno. Que al repollo blanco lo vamos a poner una sartén sobre el fuego, le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva, unos daditos de panceta, zanahoria rallada y manzana rallada también. ¿El repollo cómo va? ¿En rodajas? Cortada finito, como para ensalada. Y ahí vamos a comenzar a saltear a fuego lento un poquito el repollo, le vamos a agregar un poquito más de aceite de oliva, un chorrito de vinagre de manzana, reservamos. En nuestra tostada montamos el repollo, una rodajita de morcilla al buche. Damas y caballeros, están escuchando ustedes a Bruno Glaudo en su columna habitual en Buena Vista Radio llamada La Gula y el Arte. Así es. Y vamos ya ahí con, por ejemplo, aceite de tapostal en la mente, vasito de amargo obrero al lado del asador, brusqueta de morcilla y repollo y este sonido. Mordisca. Ahí está. Si estás escuchando esta columna en el canal de YouTube de Buena Vista Radio, bueno. Le mordisqué. En cualquier momento del día podés hacerlo, ¿eh? Así es. Hacemos ese, digamos, tentempié antes del almuerzo. Qué bien eso, ¿no? Siempre cada vez que tiene hambre, bueno, ahí está, unas brusquetas, mirá, mirá, próbalas, próbalas. Exactamente. Previamente, bueno, vamos a realizar nuestro guiso de lenteja. Ya prendieron el fuego. Con corte, ya está prendido el fuego, tenemos ahí la parrilla para poner arriba la olla. Sí. Y vamos a hacerlo con cortes económicos. Bueno, bueno, dale. Bocado de cerdo. Sí. Bocado de cerdo está alrededor de los 130, 140 mangos el kilo. Sí. Es la paleta de cerdo en la parte anterior a donde baja ya el garrón, cortado a lo largo. Y le podemos decir al carnicero que el huesito ese que parece una pistola. Sí, parece una L. Parece una L. Bueno, agarramos, no, le decimos que lo marque. Ah, se quiebra. Porque el huesito también le aporta colágeno al guiso, sabor y textura. Le va a dar ahí algo que nosotros estamos buscando. Bueno, trajeron este paquete de lentejas. ¿Qué son las comunes? Tenemos la lenteja pequeña o tenemos el lentejón. Hay lenteja colorada, hay lenteja, digamos, la tipo sirio-libanés. Hay varias alternativas hoy. En el mercado no está tan barata la lenteja. Medio kilo podemos encontrar en 50, 60 mangos, dependiendo la calidad. Eso hace que también sea un producto que rinde. Porque tenemos la que viene para remojar, tenemos la que es instantánea, la súper rápida. A mí, sinceramente... ¿Qué trajeron? A ver, ¿cuál es esta? Para el lentejón. Lentejón, lentejón. Mirá, si acá dice lentejón. A mí me gusta el lentejón, lo tenemos a remojar, digamos, de un día anterior, en agua. Sí, sí, mirá, es un montón. Crece su volumen. Eso, es un montón. Ayuda un montón. Y para nosotros, para cuatro personas, con un paquete de medio kilo, alcanza y sobra. Ah, bueno, este es de un kilo, vamos a hacer para todas. Vamos a hacer para todas, buena vista. Mirá la cara de aquellos. Y para que Miguel, para mí que Miguel llega sin comer, a hacer el magazine de la tarde. María Falla, Miguel Planels. Miguel Planels, llegan ambos dos sin, digamos, el almuerzo encima. Bien, con los niños, además. Bien, con los niños también, así que bueno, va a haber lenteja para todos y todas. Ya vamos a estar contando, ¿no? De los programas de Buena Vista Radio en su programación 2019. Bueno, entonces tenemos remojando la lenteja, el bocado de cerdo que le compramos un kilo al carnicero, marcamos el huesito para que no sea un socotroco, digamos, que le compramos en la olla. Pongámosle otra cosita, me dice acá. Vamos a rehogar. Sí, por supuesto. ¿Qué puede ser? Un choricito colorado. Un choricito colorado. 20 pesos, 40 pesos cada uno. No, no, 20 pesos. Exactamente. Vamos a hacer un pedacito de panceta salada que en la carnicería todavía lo encontramos a 230, 240 mangos. Bueno, bueno. No va a comprar la ahumada en algún día, no baja de los 350. Claro, claro, claro. Es carísimo, ¿no? Está todo muy inaccesible. Sí, bueno, los choricitos colorados se puede comprar, ¿eh? Les digo, ese dentro de todos se puede comprar. Económico, está económico, la verdad. Cortes económicos también, ¿no? Compramos dos choricitos colorados, 200 gramos de panceta. Sí. Y vamos ya con la parte vegetales. Bueno, vamos a ponerle cebolla blanca y cebolla morada. Una de cada una. Tres dientes de ajo. Vamos a picar dos zanahorias medianas. Vamos a picar un pimiento rojo. Sí. Aceite de girasol a rehogar, a sudar los vegetales en la olla de fierro bien calentita. Sí. Moviendo en forma de ocho con una cuchara permanentemente para que no se dore de más, pero vaya cambiando de color. Vaya soltando todo el jugo. ¿Las lentejas van ahí también? Todavía no. Ah. Todavía no. Vamos con los vegetales primero. Rehogamos los vegetales. Incorporamos nuestra carne. Que rehogue todo, que exalte su jugo. Veis su grasita. Toda su grasita. Ahora, aparte, lo que podemos hacer, que esto es una alternativa como para guarnicionar el guiso de lentejas, que a mí me gusta mucho, vamos a poner una olla y vamos a hervir dos choclos. Bueno. Dos choclitos, los ponemos a hervir y con esa misma agua, con los recortes vegetales que nos quedaron recién, vamos a tener un caldo de verduras, que vamos a ir hidratando nuestro guiso y le vamos a ir dando líquido, ¿no? Volumen. Claro, claro. Rehogamos la carne, ponemos el bocado de cerdo primero, que se cocine bien, ponemos el choricito colorado, la panceta. Ahí, una vez que está todo ese sofrito, le dirían, digamos, los españoles, que es la base de la paella, incorporamos la lenteja, que absorba todos los sabores que estamos ahí en el salteado, en el rehogado, que todo se amalgame, digamos, en aroma y sabor. Y comenzamos a incorporar caldo. Dejamos reducir a la mitad durante 10 minutos, otra vez ponemos caldo y cubrimos con caldo. Dejamos reducir otros 10 minutos más, otra vez cubrimos con caldo. Esto lo vamos a hacer en cuatro oportunidades. En 40 minutos, a fuego lento, porque si es a fuego fuerte se nos va a desarmar el lentejo y va a quedar con una textura por ahí no deseada. Nosotros vamos a agarrar y vamos a cocinar a mínimo esto y va a tener una textura que se empieza a tener ese juguito color marrón claro del guiso de lenteja, que al final vamos a tener un poquito de salsa, siempre sobra un poquito de salsa de tomate. Eso dice acá la gente, ¿no? Le ponemos un cucharoncito de salsa de tomate que termine de reducir un poquito del mismo tomillo que tomamos mate a la mañana, le ponemos un poquito de tomillo. Un poquito de ají, puede ser si tenés locoto. Ahí en la zona de mercado, en Córdoba, acá en las verdulerías, en Sierra Pica. ¿Un pimentón sirve también, Bruno? Muy poquito. A mí me gusta ponerle al final porque algunas especias al contacto con la temperatura mayor de 90 grados se queman y tienen algunos sabores que no son los característicos de cada especie. A mí me gusta un poquito de comino, un poquito de pimentón, este ají fresco. Al final revolvemos todo, que se amalgamen bien los sabores, dejamos reposar 10 minutos. Mientras en estos 10 minutos reposa ahí el guiso de lenteja. Se escuchó, ¿no? Ahí tienen, ahí tienen. Bueno, ese... Pará, no habrá todo el vino. No, claro, pará, pará. Mirá que son, son, ¿eh? Son, ¿eh? Está bien que el día del trabajador, pero... A flocal. Bueno. Ese corcho más grande. Sí, ese corcho fue medio con burbujas. Sonó a corcho con burbujas. Pero bueno, vamos ahí a descorchar un buen Cabernet de Viño. Yo tomaría un Cabernet de Viño porque son generalmente lo que se consigue hoy por un precio de 150 mangos en mercado y en góndolas. Hay buenas etiquetas, pero son vinos jóvenes. Bueno. El vino joven Cabernet tiene las características de ser bastante... A ver, llamémosle... No es fácil de tomar como el Merlot o el Malbec. Es un vinito que da para acompañar preparaciones con materia grasa o con sabores intensos. Vamos con un Cabernet de Viñón ahí de recomendación para nuestro guiso de lenteja. Tenemos hervida la copa, tenemos el guiso reposando. Lo único que falta es hacerle como una pequeña guarnición para servir sobre nuestro platito hondo o cazuela de barro donde vamos a poner el guisito para agasajar a nuestros amigos que son nuestros choclitos. Lo vamos a sacar hervido, lo vamos a cortar en rodaja. Aparte vamos a poner una sartén con un poquito de manteca y verde de verdeo. Miremos las rodajitas de choclo, las salteamos ahí un poquito y las dejamos para comer como galletitas así, rodearlo con los dientes de nuestros granos previos a entrarle al guiso con la cuchara como viene. Vamos y reservamos nuestras rodajitas de choclo. Desaparecieron. Las ponemos sobre nuestro plato para dar color, para guarnicionar y darle una vueltita de rosca a un sello personal. Como siempre acá en Buena Vista le hemos dado. ¡Qué lindo, qué lindo! Amigos, amigas, esta es la columna que se llama La Gula y el Arte, así en su versión radio. Les cuento, ¿no? Yo estoy destinando a mis amigos ante semejante festín, Bruno, ¿no? Sí, la verdad que empezamos temprano, matecito con tortas fritas, dulce de pera casero. Seguimos después con un antipasto ahí, con un tentempié criollo antes del mediodía, con un amargo obrero, con pomelo, con un poquito de soda. Lo acompañamos con una brusqueta de morcillo y repollo. Ya tenemos el guiso de lenteja en el buche. Ya está marchando a donde debe ir, que es la pancita y el corazón. ¡Qué lindo este momento! Lástima que dure tan poco, dice Axel. Ahí ponemos con música, que la verdad esto se puede maridar. Nosotros creemos que la música forma parte del maridaje, ¿no? Siempre. Sí, por supuesto. Bueno, ahí ustedes tendrán la elección, ¿no? De poner la canción que les parezca, que les convenga. Que les convenza, te gusta mucho el folclore. De cordobés, maravilloso, de ediciones independientes. Te gusta el rock también, el jazz va muy bien. Así que bueno, vamos ahí ya armando y entrando en el almuerzo y ya en la discusión. Esta sobremesa, ¿no? Que estamos haciendo con música acá, en la radio. En esta columna que pretende ser un reflejo también de lo que es un canal de televisión que podés ver, ¿no? El programa también, cómo se hace, cómo se va cocinando, que se llama La Gula y el Arte. Y lo podés ver en Canal 10. 23 y 30. Los lunes, ¿ah? Exactamente. Pasamos la agenda y también te tiramos cómo va a estar el clima, te mostramos cómo cocinamos, te mostramos la movida nocturna y diurna de Güemes, te mostramos cosas lindas, cosas no tan lindas. Y bueno, eso es un poco la ensalada que es nuestro programa y que estamos re contentos de poder hacer lo que nos gusta y que en los SRT nos tienen la buena onda de poder hacerlo. Eso, buenísimo. Bueno. Bueno, buenísimo, señoras y señores. Hemos tenido la presencia de esta columna en Buena Vista Radio en nuestro canal de YouTube.